Raza, querido auditorio, muy buenos días, muy buenas noches China, estoy anonadado, por no decirles que zurrado, una empresa de primer nivel, que es Telmex, está en huelga, no me chinguen, está en huelga, así como lo oye usted querido auditorio, y los trabajadores, pues ya están hartos, por algo pusieron la bandera rojinegra, aquí me encuentro con uno de los, bueno con el líder sindical y uno de los trabajadores jubilados y pensionados y más, que están llegando más y más, y pues ellos son los que nos van a informar, es a nivel nacional el paro al parecer, así que no pague Telmex, no hay donde pagarse, aunque lo manden a Tercel, dígales que no. Eso es tu empresa, buenas, buenos días, buenos días, buenos días, que tal, Manuel, cuál es tu puesto y tu nombre completo, Bueno, mi nombre es Manuel Agustín Ruelas Sigala, soy secretario general ahorita de la sección 114, la sección 114 corresponde a la localidad de Santana, Caborca y Puerto Peñasco, ahorita simultáneamente a nivel nacional, como lo mencionas, acabamos de dar el toque de huelga a las 12 horas, horas del centro, 10 de la mañana, hora del norte, iniciamos poniendo, colocando candados y banderas roja y negras, yo creo que primeramente, antes que nada, bueno, quisiera agradecerle a todos los usuarios de Teléfonos de México, que han comprendido la luce de nuestra huelga, que finalidades de la huelga es legítima y con derecho a las violaciones al contrato colectivo, yo creo que, este, ahorita todos mis compañeros están con el ánimo, con el entusiasmo de seguir adelante, y algo muy importante, ahorita acabamos de recibir una noticia, este, por parte de los dirigentes en la Ciudad de México, y nos comentan que ahorita ya la empresa, este, se tocó el corazón y ya los empezaron a recibir para empezar a negociar, yo creo que es lo que están pidiendo, son dos cosas fundamentales, güero, tenemos ya 7 años en revisiones salariales, donde ha habido un aumento, este, no significativo, sino un aumento parcial, este, en conformidad con los demás, las demás organizaciones sindicales, además de eso, este, ahí en esas negociaciones se negocian lo que son las vacantes, ahorita nos deben mil novecientos cuarenta y dos vacantes, ahorita el desabasto, la mala atención, la ha causado la empresa por la falta de personal, ahorita están, este, todos, todos los centros de trabajo de mis compañeros, todas las especialidades están colapsando, porque la gente se está jubilando, y el, la empresa, este, Héctor Slim, que es el director general de Telmex, no ha cedido con la, con la entrada de trabajadores, esto viene aunado, porque quieren cambiar la jubilación, porque comentan que hay un pasivo laboral, el pasivo laboral, este, es todo el acúmulo de compañeros jubilados, con una cláusula, que es la cláusula ciento cuarenta y nueve, donde tú cuando te pensionas, este, cuando te jubilas, tienes derecho a, a, a que la empresa te siga pagando, aparte de los compañeros que reciben, este, la pensión, y los compañeros que van a recibir la, la pobre, ¿no? Entonces, ahorita la empresa no quiere ceder, ahorita ya hemos cambiado la jubilación dos veces, una es la ciento cuarenta y nueve BIS en el dos mil diez, y después la ciento cuarenta y nueve TER en el dos mil quince. Hemos tenido ganas de seguir trabajando, este, a la par con teléfonos de México, estamos comprometidos, pero, pues, la empresa ahorita, la actitud que está tomando no es una actitud, este, que nos compruebe ellos, que el pasivo laboral lo tienen los de no ingreso. Ese es un punto, ¿y los demás? Ese es el punto de la jubilación, y la otra es las vacantes que nos deben, son la jubilación de los de no ingreso y las vacantes pendientes. Entonces, por eso ese rezago que ahorita tenemos con... Esa es la mala tensión. Es la mala tensión, se cae la línea y no hay, no van. Exactamente, mira, desafortunadamente llegamos a los domicilios, yo estoy en el departamento de planta exterior, vamos y tenemos el trato directo con las, con las personas ahí, con los clientes, y, pues, vandalismos, súmale, este, trabajos, este, de obras públicas, camiones que se llevan las líneas, choques, las redes, entonces, llegamos, no en el momento, sino llegamos al día siguiente y nos hacen el reclamo. Yo creo que, más que nada, tú debes de saber, ahorita las redes sociales, el internet, la gente, todo el mundo tenemos ya redes sociales, hasta mi nana, ahorita anda manejando ya el WhatsApp, este, ya ahorita depende, los chamacos... Mi mamá no, mi mamá no maneja. No, no. No, está muerta. Ah, no, no. Mi mamá no. Sí, pero a grandes rasgos eso es, este, y agradecerte, pues, el espacio que nos das, güero. Claro que sí. Pues es, es penoso, fíjate, es vergonzoso que a nivel mundial, Telmex es una de las empresas de primer nivel, y que siempre lo digan, y siempre se la amadré, y les dí, y tanto villibio que tiene, la neta del planeta, porque no me recibe a mí la llamada, yo le he hablado, y pues no, me contestó un robot, y nada o nada, ahora con el problema que tuve con la página, fue derivado de una, del internet, y no, no hay, no hay, no hay, quien te reciba, y ojalá que ustedes tengan, pues, oídos, y que arreglen su problema, porque sí es tan alto. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, este, nos ponemos del lado del cliente, y yo creo que es una situación, ahorita te has dado cuenta que ha llegado gente a pagar, y la tenemos que estar desbordando a otras, este, opciones, ¿no?, que tenemos para poder pagar teléfonos de México, pero en este caso, pues, este, dar la cara y decirles, muchas veces no les podemos explicar, llegan corriendo y se bajan, porque tienen que hacer otro mandado. Sí, de hecho, ese fue la, lo que me llamó la atención, me empezó a hablar la gente, y me dijo, oye, no puedo pagar Telmex, están en huelga, no la chingale, digo, sí, sí, están en huelga, pues, ahí voy para allá, digo, pero eso viene. Y pues, la neta, el planeta es gacho. No, no, es muy gacho, mira, más que todo, bueno, yo ahorita que lo comentas, este, la gente nos menciona, y igual en todos lados, te dicen, no, pues, trabajas con el patrón más rico del mundo, uno de los patrones más ricos del mundo y poderosos económicamente. Pero también es más cacique. Exactamente, Carlos Selim con una mano regala y dice que tiene caridades, que tiene becas, pero con la mano izquierda y con los pies barra el dinero. Entonces, yo creo que, aparte de eso, te platico rapidito, cuando le dieron el título de concesión, que se lo vendió Carlos Selim de Gortari, Telcel iba en el título de concesión. Entonces, hicieron un teje-maneje al año y medio, dos años, sacan a Telcel y dejan solo a Telmex. Cuando ya él la había comprado con esos requisitos y con la cláusula 49 de la jubilación, él sabía perfectamente que iba para la jubilación. Debía empezar a manejar Telmex y empieza a vender los edificios. Los edificios se los vende a su mismo grupo Carso. Entonces, el dinero de la bolsa derecha de Telmex se lo pasa a la bolsa izquierda, que es el grupo E, los carros son rentados, ya nos dimos cuenta, por ejemplo, que muchos de los negocios que está haciendo, cuando unió todo con las empresas de él, de América Móvil, y confabuló eso porque nos habló a nosotros, que la bolsa de bolsas lo llamaba, empezaron a desviar muchos recursos hacia otras empresas. Ahorita Carlos Selim está ganando en América Móvil, en la empresa que él tiene de telecomunicaciones, 247 mil millones de pesos diarios de utilidades. Un gaturroña, no me quedaría a contratar para comerciales. Entonces, ahorita te das cuenta de realmente la madeja de dinero que está manejando. Y América Móvil, conforme a lo que es el sureste, en el centro de América, él maneja lo que es Claro Video, que viene siendo como la empresa cablera de aquí, de México. Y aquí, pues, con nosotros tiene la empresa telefónica. Y, pues, ¿de dónde salió todo esto? Bueno, salió realmente de teléfonos de México, del trabajo de mis compañeros, del esfuerzo y la dedicación que le ha dado. Con chingadera lo que está pasando y no les quieren pagar, no les quieren, pues, hacer valer sus derechos. Exactamente. Más que todo es eso, es la lucha de derechos sindicales. Bueno, es todo. Es todo. Te agradecemos, bueno, nuevamente. Muchas gracias por atendernos. Y, pues, aquí están presentes compañeros, tanto activos como compañeros jubilados, el compañero de allá, el compañero David Silva. Y, pues, aquí está parte también del Comité Ejecutivo Local. Con franza, también está allá en la R. También están allá en la bandera. La bandera y ya están instalados los muchachos. Negro, rojo y ahí está el candado. O ciudadón, pero está. Y, pues, con esta triste imagen me voy de un Telmex acabado, desvalizado, con las lámparas todas trozadas, sin foco. Son chingaderas. Estamos pendientes. Dios me los bendiga.